De nueve a dos, pistolero, mafioso de religión Nunca lo vieron salir corriendo, ni disparar a traición De profesión camarera, la más caliente del sol Todos los gatos negros brillan horteras Bajo la luz de neón Voy a entrar en busca de problemas Dándole la vuelta al corazón Compartiendo gastos de escalera Escondiéndose del sol Tres días y dos años enteros Por una equivocación Saliendo ileso Prendiendo fuegos Se convirtió en el mejor Fue bailarina en Las Vegas Y no le pudo ir peor Trago fortunas Robo carteras Busco una vida mejor Voy a entrar en busca de problemas Dándole la vuelta al corazón Compartiendo gastos de escalera Esperando a que se callen las sirenas Mientras parto en las sirenas Mientras parto en el bolchón Escondidos en la misma habitación Con mis olas afueras Cerca de la carretera Por si tienen que salir corriendo No le pudo ir peor Y no le pudo ir peor Poniendo el ego En busca de problemas Mientras parto en las sirenas Dándole la vuelta al corazón Compartiendo gastos de escalera Escondiéndose del sol Gracias por ver el video